Más torsión en cintura Cadera hacia abajo, base, torsión arriba Ahí, cadera, tierra, base y arriba en la torsión Cintura, hombro Páralelo, páralelo Tierra, afírmate de la tierra Sube la rodilla, el peso Daniela al saltar Tiene el equilibrio de la pata Puedes pasar el palito que van rastando al suelo Bueno, otra